Por las noches en la calle estoy aburrido, un solitario, soy solo tú. Solo tú sabes entretenerme, solo hay una solución. Solo hay una solución. Un cigarro y una copa de más no me sacian, necesito escapar. Solo tú llamarás a mi puerta, te equivocas, estás pensando mal, pero sabes que no estaría mal. Solo tú llamarás a mi puerta, solo hay, solo hay una solución. Solo hay, solo hay, solo hay una solución. Es la hora, el momento llegó, me he preparado para la actuación. Solo tú sabes entretenerme, solo hay, solo hay una solución. Solo hay, solo hay una solución. Es la hora, el momento llegó, me he preparado para la actuación. Solo tú sabes entretenerme. Solo hay, solo hay, solo hay una solución. No, 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 solo hay, solo hay una solución. No, 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 solo hay, solo hay una solución.